Me lanzo al mar de tus ojos sin ver la profundidad No tengo miedo a ahogarme, busco tu calma en medio de esta tempestad Mi alma que sin rodeos te busque, firme, precisa y segura Augura un futuro incierto, ganar o morir en el intento Mis manos no buscan atajos ni excusas baratas Me la juego al todo o nada, acaricio tu rostro mientras te aguanto la mirada Un susurro en forma de escalofrío me recorre todo el cuerpo De repente lo recuerdo, yo ya moría por ti Y podría volver a hacerlo Cuántos infiernos pasé para poder presentarme de nuevo En el mismo cielo que siempre fue anhelo Veneno pero del bueno, pasión, morir en silencio Cicatriz que no olvida tu recuerdo, fugaz como aquel cuento Impacto sin consecuencias, sin dudas pasó el tiempo Pero no somos extraños Ya saltaron chispas al tocarnos, ya fuimos fuego al contarnos el silencio y nuestros daños Fuimos dosis de querernos, fuimos todo y nos curamos Tus miedos y los míos desaparecen, o al menos parece que se desvanecen No sé si por momentos, o tal vez para siempre Me gusta sin pensarlo, valiente y sin dudas Pero también cuando frágil el alma te desnudas Me gusta estar simplemente y abrazarte Cuando ni yo mismo me sostengo Busca ironía, aumenta mi energía cuanto más te siento No hay término medio ni medias tintas Si te quiero, te quiero Si te pienso, lo hago el completo Lo siento, no se estará a medias Aunque a veces la inseguridad me pueda Cuando siento, creo que gano todas mis guerras Puede que nuestros mundos sean distintos Y que a veces no entienda ni el mío Puede que sí, que sea una locura O que seas la cura perfecta para este loco Que solo si te sueña, cose su corazón roto Y esta no es una poesía de lamento Es la mente guiada siempre por el sentimiento Un corazón que sigue creyendo A pesar de todo el dolor que siente dentro Invencibles pueden Al menos hasta el momento